Bueno, hoy les voy a mostrar cómo hacer una masa clásica para pescar bogas. Es la manera más fácil de hacerla y con los dos o tres elementos que más se usan. Bueno, vamos a poner primero, sin mostrar el paquete, porque no pagaron la publicidad, vamos a poner dos partes de polenta o harina de maíz. A ver, dos partes de polenta. Una, dos. Y una parte de harina. Una parte de harina. Un paquete de 50 gramos de gelatina sin sabor. Se lo vamos a echar todo. Esto sería lo más clásico. Pueden cambiar la gelatina sin sabor por uno o dos huevos. Pero bueno, esta es la base de cualquier masa para boga o carpas. Después le pueden agregar, supuestamente dicen que para boga es masa picante o salada. Y para la carpa es una masa dulce. Pero bueno, para mí todas van a picar con esto, porque el pez abajo no come harina, ni come polenta, ni come vainilla, ni condimentos que usamos para cocinar. Así que esto sería la base. Pero igual le vamos a poner un poquito de pimentón para que dé un poco de gusto. No vamos a mezclar esencia de vainilla con pimentón o cosas raras. Vamos a poner solamente un poquito de pimentón para que le cambie el color y le dé un gusto. Vamos a mezclar. Mezclamos bien esto. Y le vamos a echar un poquito de agua caliente. Va, un poquito no. Hasta que se haga una pasta. Esto lo mezclamos bien para que se mezclen los ingredientes. Es como si fuera a mezclar el cemento con la cal y la arena. Para que todo se integre. Ahí está bien mezclado. Ahora vamos a echar el agua. Yo lo veo mejor tirarle agua tibia o caliente. Creo que no me pasé de agua. Espero que no. Vamos a mezclar bien. No se tiene que pasar de agua Ni quedar con poca agua Si tiene poca agua Van a notar que se Que se quiebra la masa Esto tiene que quedar bien pegajoso Y si están pasados de agua se les va a pegar en la mano Y van a hacer un enchastre Esto lo pueden dejar en la ladera También pueden cebar Cuando llegan a pescar hacen pequeñas bolitas Y las tiran al agua Y después se ponen a armar el río, la caña La línea, lo que quieran Entonces ya los peces si hay cerca Se van a acercar más Pero en principio esta es la base de las masas La vemos como si esta agarrando bastante bien Voy a cortar Y ahora les muestro como queda Bien mezclada Bueno ahora lo que vamos a hacer es Cortarlas como les dije en cuadraditos Ven que queda bastante bien armada Se puede desgranar un poquito Lo que me faltó es ponerla un poquito más Más caliente el agua Pero bueno acuérdense que tienen que hacerlo Como si estuvieran haciendo la polenta Para que se integre mejor Para que no tarde tanto en hervir ahora Cuando estén flotando Los pedazos Ya lo pueden sacar y guardarlo hasta que se enfríe Y si quieren volver a abrirlo Dejar los pedacitos así como están Bueno espero que se pueda ver bien Acá ya saqué algunas Esto se tiene que Que enfriar Para que escurra toda esa agua Un poquito y se seque Se pega un poco pero bueno Después cuando Porque recién la saqué Pero es bien Bien pegajosa Se pega a los dedos Una vez que están flotando así Lo vamos sacando Uy Uy guarda con el vapor Lo vamos sacando Y lo dejamos secar acá Cuando esté seco Lo podemos volver a amasar O dejarlo así Y lo guardamos en una bolsa Cuando esté tibio La cerramos bien Que no le entre aire Y Ya la podemos usar al otro día Si queremos usarla más adelante También Cuando llegamos de la pesca La guardamos Y la podemos usar En 15 días 20 días La podemos volver a usar Si la guardamos en el freezer Bueno Espero que les sirva Y Que puedan pescar Con esta masa Que es la más clásica De todas Y la más básica Sin agregarle tantas cosas Que a veces no es necesario Espero que les sirva el video Gracias por verlo Suscríbanse Y Denle me gusta Chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.